Ok chicos, soy Samuel Faraón y ya estamos en vivo con una gran fan de Uber, una gran cantante también, he escuchado algunos de sus covers y quedé impresionado. Estamos con 90 Suki. Hola chicos, ¿cómo están? Ay, qué tono de voz más tierno tienes. Es que me quedé así de, ah, ya hablo, esperen. Algo así como que, ay, 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 en qué momento entré, me sentí un poquito nerviosa, perdón. Bueno, cuando vi algunos de tus trabajos, no sabía que tú eras la voz de Yukino, apenas cuando como que sentí cierto parecido y al ver en el canal que tienes como que tus proyectos, dije, ay, su voz, no, como que no me la imaginaba, suena como que muy inocente. Sí, es que la cuestión con Yukino casi nadie sabe porque yo casi no, no subo cosas, o bueno, realmente no tengo cosas de Yukino directamente en mi canal, eso lo dejo totalmente en el canal de Yukino Memories, pero sí, también soy la voz de Yukino Kaiji. Y yo después de, ah, bueno, está bien, ya que me dijiste, yo de, ah, verdad, también soy voz de ella, perdón, se me olvidó. Bueno, en la imagen están algunos de los fan-dubs que ha realizado, está Gohan, está Shippo, está Serena, que ya la conocemos como Usagi, está Saori, está Ranma Chica, está Susumiya, Ahome. Como de todos esos personajes que has tenido oportunidad de fan-dubear, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, Saorita? El que más me ha gustado directamente, pues, siempre ha sido Saori, Saori es uno de mis personajes favoritos de todo anime, es súper infravalorada de esa mujer, pero yo la amo con todo mi corazón. Y, pues, tal vez podría decir que Gohan, junto a esos dos, son como que mis favoritos de cajón, pero a todos les tengo un cariño muy especial, la verdad. El tema de Saori, bueno, sí es un personaje que muchos dicen, es sobrevalorado, es la damisela en peligro, siempre tienen que ayudar a los caballeros de bronce, y digo, ¿por qué siempre los de bronce y los de oro no hacen nada? ¿Verdad? Hay muchas cosas que dices, oye, pero, pues, también mucha culpa de que la gente piense que Saori es una damisela en peligro, just because, es por Tuey, directamente. Sí, ya hasta la saga de Hades es cuando digo, finalmente los defendió, hasta que se ve que ella dice, Nel, váyanse, yo me doy en la Mauser con Hades. Ah, ya, te digo, es como decía, ahí se vio un poquito más, pero en el manga también es totalmente diferente, uno sí lee el manga, de hecho fue por el manga que yo me enamoré de Saori, entonces fue de, ¿por qué, Tuey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué Atena no besa a Seiya? Muchos se preguntan eso. La pregunta del millón, que yo también quiero saber, pero pues, ay, Kurumada, se queda con su, tienen una relación sutil, y yo de, ah, pues, no voy a decir nada, ya. Y también nuestro amigo David respeta los principios de Kurumada, así que, en el preludio ya lo dijo, chicos, no va a haber beso entre Atena y Saori, nada más tal vez un acercamiento, pero censurado. A menos que yo intente hacer algo, no, no es cierto, este, no, a mí también ya me dijo, no, Suki, este, vamos a respetar la esencia de Caballeros de Saori, y yo de, déjame soñar, David. Un fanservice para el público, por favor. Un fanservice, pero no, 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 hay que respetar, obviamente, el trabajo de la serie como tal, fuera de las cositas que se puedan añadir, o tratar de arreglar o dar un poquito más de sentido, pues hay que respetar fuera de todo la esencia, entonces, no. Bueno, aquí dice Víctor Alejandro Flores, saludos, faraón, y noventa, Suki. Saludos, Víctor. Saluditos. Ahorita vamos a empezar a leer sus saludos, chicos, con todo gusto. Bueno, refiriéndonos a el personaje que se ve al lado del nombre, porque supongo que muchos no lo identificarán, dicen, ¿Quién es? No lo ubico, ¿De qué anime es? ¿De dónde viene? Y también la chica de arriba, bueno, Yukino, que es la chica de cabello morado, que está al lado de Aome. Otra. Es un personaje, otra de cabello morado. Es un personaje ficticio creado por, aquí si nos puedes responder. ¿Quieres el nickname? Bueno, es este, es un personaje creado por un chico de Argentina, que en redes sociales lo conocen como Cel Sama, él es el creador de esta, en su momento iba a ser una serie, llamada Yukino Memories, pero ahora pues directamente hacemos más que nada clipsitos cortos, pero es de allá de Argentina, pero es de allá de Argentina, y lo creó hace bastante tiempo, mucho, mucho, mucho. Si tomamos el meme de Android 17 diría chica sabrosa. Y con el tiempo he sufrido muchas modificaciones. Sí, me acuerdo de los primeros borradores. Y yo hasta cada vez que lo veo en serio me dice, déjame yo de ¡ah! Ahí sí, es demasiado fanservice para mi gusto. Es mucho fanservice, pero pues a la gente le gusta, y pues ese es el estilo que él tiene, y bueno, yo como voz, sencillamente voz, tengo que respetar los gustos de el creador. Si así la tiene visualizada, pues bueno, ni modo. Espero que no le dé dolor de espalda a Yukino, porque cada vez va más, va más para adelante el asunto. Parece que se ha pasado tres veces por el cirujano plástico, tal vez más, ¿no? Pareciera, y solo tiene que, no me acuerdo si tiene entre 16 o 17 años, la verdad es que no me acuerdo, pero está chiquilla, está chiquilla. Bueno, hay cuestiones de cada quien que tuvo la, dicen que la magnificencia de realizar ese tipo de obras de arte de las manos, yo en mi caso creo que la obra de arte más grande que tengo es mi voz. Y eso porque, bueno, ya te mostré algunos de mis fandoms que hice, porque en el caso de Elmo me lo enseñó a hacer el mismo Lalo Garza. Ah, mira. Y también me enseñó a hacer a un personaje que tiene una voz bien rasposa, que sale en Yu-Gi-Oh, que habla algo así de, ¡Ah, cómo están! Les voy a tirar sus cartas de Exodia al mar. Ay, weevil, 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 cómo detestes. Ay, hasta en japonés es molesto, así que no solamente es la voz y en inglés y en latino, chicos, hasta en japonés es molesto. Hasta en japonés se llama Insector Haga. Y bueno, manchen, los hombres querían poner un peor nombre. ¡Ah, maldito insecto! Sí. Bueno, vamos a ver algunos comentarios, chicos, en lo que estamos entre preguntas, respuestas y algunas charlas aquí leve. Dice, Clandestino Producciones, Noventa Azuki es una gran fan de Uber y cantante. Tanto ella como yo colaboramos en las parodias de Eddie Fox, especialmente en las de Ranma el Trenzudo. ¡Ah, mi estimadísimo clandestino Ed! ¿Cómo estás? Gracias por las palabras, siempre muy, 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 muy atento conmigo. Muchísimas gracias. Y sí, él es el maestro Japosay, que mis respetos, de verdad, gente, si no... ¡Ay, qué cocha, pacha! ¡Ándale! Sí, ahí sí no han visto esas parodias. Vayan, Ed hace un trabajo excelente como el maestro Japosay. Y mis respetos, la verdad es que mis respetos. Muy, 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 muy buen fan de Uber, un talento increíble. Así que vayan y apóyenlo él también, por favorcito. Se los pido de todo, Cocoro. Nos dice Alexis Nicolás, hola, saludos, Alexis. Saludos, Alexis. Ángel Espinosa dice, entré por accidente, estaba viendo otra cosa. Bueno, YouTube y sus maldades. Calabaza, no, es cabal, cabalaza, perdón. Dice, oh, Dios mío, la persona que más covers se escuchaba hace dos años. ¡Hola! Aquí estoy. Aquí veo otro mensaje de clandestino. Dice, Lisandro, ¿no te gustan las paredes de rano y medio? ¿Qué hace Eddie Fox? Creo que estoy hablando con otra persona ahí, pero no sé con quién. Un comentario aparte. Dice, amalgama du escorpión. ¡Hello, Wu! Ah, aquí tenemos a alguien que hable inglés. Mi amalgama preciosa, Oli, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el stream. Charlie Paul, el nombre está bien larguísimo, ¿no? Mi Charlie también, sí, sí, sí. Charlie se caracteriza mucho de eso. Charlie se caracteriza por esos nombres tan larguísimos, pero pues... A ver, lo voy a leer con la voz de Elmo. ¡Charlie Paul de Hipocampo, defensor de Pacífico Norte! Míralo, te leyó Elmo, Elmo sabe dónde vives. ¡Elmo sabe dónde vives! No, y fíjate que ahí los tonos de voz, cuando empecé a tener tonos muy, muy agudos, en el caso de tonos como el Elmo, me dijo Lalo Garza, no tomes helado, no comas cosas frías, porque si no el agudo no te va a salir. Y un día sí lo intenté hacer, y me salió Benito. Me salió Benito Bodoque, y eso fue cuando estaba en el médico, ya le había contado esa anécdota, estaba en el médico, y me dice el doctor, ¿qué tiene? Doctor, es que tengo dolor de garganta, ¿qué le pasó a mi voz? ¿Por qué se escucha así? Y dice, oye, te sale la voz de Benito Bodoque, de Don Gato y su pandilla. Ay, bueno, gracias, pero deme algo para la garganta, y le dije que tengo dolor, ¿qué no está escuchando o qué? Y me dijo que el niño estaba cagando de risa de mí. Sí, no, por mal pasado, se parece amatuta ya. Así es, esa es mi voz, ¿a no? A veces entonces como que dije, a ver, voy a guardar eso en mi repertorio a ver si más adelante me lo puedo sacar. Y dije, bueno, ya cuando ya te toca de que te enfermas, ya te pueden salir voces que no sabías que eras capaz de hacer. Te me cortaste un poquito, ¿me repites por favor? Ah, sí, digo que cuando te enfermas te llegan a salir voces que tal vez no sepas que eres capaz de hacer. Ah, sí, o a veces cuando simplemente estás jugando, no estás haciendo comentarios en serio y sales con alguna vocecilla y chiquilla te salen cosas que dices. Dices, mi voz. Ah, como la gatita esa que sale, recuerdas, el emperador, ¿no? Exacto, exacto. Ah, qué chica tan linda. Pero sí, sí, a veces la voz y las enfermedades confabulan y dicen, vamos a hacer que haga esta vocecita y después cuando se recupere ya no pueda, jaja. No, y a mí me tocaba mucho sufrir como de laringitis. Un día creo que me salió la voz de Woody, que tal vez ya no me ha podido salir. Y era así de, eres tú un guardián espacial, eres Buzz Lightyear o algo así, se ponía todo histérico. Y dije, ¿qué no entienden que estoy enfermo de la garganta? No, más que pues sí, te va a doler más la garganta, mejor no. Te va a doler más la garganta de tan, no sé si es agudo o es este, es más que es histérico el Woody. Un poquito así, mis respetos para Carlos II que no sé cómo le hace con esa voz tan aguda. No, creo que ahí sí se ha de hacer sus gárgaras con tequila. Bueno, vamos a leer algunos otros comentarios, chicos, aquí, dejen todos, si son fanáticos de Noventa Suki, sin problema, vamos a leerlos las veces que sean necesarios. No, tengo inconveniente en leer todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, propuestas de matrimonio y demás. ¡Epa, epa, epa! Dice, José Manuel Morales de la Cruz. Hola, Noventa Suki. Hola, José Morales, ¿cómo estás? ¡Muriel! Perdón, es que el usuario se llama Muriel Kawai Owo. Sí. ¡Aú, oli! Pero entonces dije, ¡Muriel! Ahí te respondió Coral G. Muriel. La actriz que hacía Muriel en Paz Descanse. Ay, también, sí, sí. Se nos fue. Ya se nos están yendo muchos actores de doblaje. Ya, dos mil veintiuno, por favor. Ya deja de llevarte a los buenos, malditas. Ya, por favor, ya, ya estuvo, fue en esta semana, es como de, ah. No, no fue. Amalgama de Scorpion dice, hola, hermosa, preciosa, Noventa Suki. ¡Woohoo! Ay, corazón mío, hola, ¿cómo estás? Charly Poole de Hipocampo, defensor del Pacífico Norte. Hola, Amalgamita. Ah, ok, esa era para el Amalgama, perdón. Un de miscriptores que es Top Floppers Anime y Vlogs dice, Noventa Suki, ¿te acuerdas de mí? Soy amigo de Warlos. Sí, claro que sí, sí me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Tenemos a El Tunas, taquero, tamalero, guamotero. Un amigo, no es burla, sino que me acordé del personaje este de Vete a la Verge. Ay. Dice, dice, hola, faraón y Suki, saludos a El Tunas. Muchos saluditos, Tunas, ¿cómo estás? Y ese Tunas está bien loco con sus nombres. A ver si la cara no se me queda en tu mía de tanto que me están haciendo reír. Ok, dice, Top Floppers Anime y Vlogs. Dice, hola, ya te hemos saludado. Tenemos aquí a Muriel, dice, todo es culpa de Toy. Todo es culpa de Toy, ¿por qué Toy? Ahí medio nos quiso dar un regalito en muchas cosas, este, en artes oficiales o con el fanservice que añadía con otras cosas, pero luego arruinó mucho a ciertos personajes, Kof Kof Sabrishon. Dices, no, mejor ya, 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 ya no quiero nada, respeto las cosas como están. No lo destruye. Ya no lo destruyes, ¿no? Kotaru Sensei dice, hola, faraón, buenos fan-dovers, ¿qué hacen? Pues aquí discutiendo un poco del fan-dover, que muchos actores no lo toman a buena manera. Conozco muchos que tal vez lo odian, lo detestan, lo desprecian y les gustaría verlo bajo tierra. Pero creo que el fan-dover se ha tomado como que esa dinámica de hacer lo que queramos con algún personaje que tal vez no nos tocó el gusto de ser actores de doblaje. Algunos fan-dovers han llegado a ser actores de doblaje, como le tocó a mi amigo Luigi Suárez, que lo siguen odiando a pesar de que ya es actor de doblaje profesional. Pero ¿por qué? Si él estudió, se preparó, o sea, hizo todo lo que debía hacer para poder ser un actor de doblaje ya en... y que ya está en una muy buena posición dentro del medio. No, no lo odian, chicos. Él trabajó y estudió para eso. Es lo que algunos haters no entienden, lo siguen tomando como que, ah, es fan-dover. Digo, un fan-dover puede ser siempre fan-dover o puede llegar a ser actor de doblaje. Si te preparas cualquier... tú puedes ser cualquier cosa si te preparas, si tomas los estudios necesarios para eso. Entonces, pues vaya, es como venir y decir, tú haces diseño gráfico, pero no tienes una licenciatura, no tienes estudios, si no tienes un conocimiento ya más amplio, entonces no te puedes llamar diseñador gráfico. Pero si estudias y te gradúas y tomaste todos los requerimientos, claro que vas a ser reconocido como diseñador gráfico. Igual en otras cosas. O sea, es lo mismo acá con Luigi. No sé por qué lo siguen odiando, la verdad. No, y fíjate que creo que no fue tan malo, o fue un porcentaje malo y bueno para mi canal. Porque cuando se enteraron de que soy amigo de Luigi, a Luigi le he tratado de jalar al canal para un podcast, pero siempre le sale algo, no sé por qué. Es una persona muy ocupada. Eso sí. Y me empecé a jalar sus haters y digo, a ver, a ver, no saben ni qué onda con el caso de Luigi. Yo lo conozco hace ya dos años y sé que cuando trajeron, por ejemplo, esta serie que es Kamisama Hashime Mashita, que en México se llamó Soy una diosa y ahora qué. Le costó un enorme bola y la mitad de la otra. Vamos a decir cosas tan groseras y explícitas, chicos. Y sé que al final pues le hubiera gustado traer también la ova doblada, pero ella no fue tema de ellos. También la venta no les fue muy bien en la venta de los Blu-rays. Hubieron muchos errores ahí. Pero cuando los empecé a defender, dicen, oye, es que por qué los defiendes, por qué defiendes a Corea Internacional, por qué defiendes a Arturo Cataño. Y digo, bueno, pues porque conozco la empresa, me cambiaron mi Blu-ray y a través de mí se lo cambiaron a varios más que les salió mal. Entonces ahí se habla de profesionalismo. Si ustedes quieren seguir echando mierda al por mayor, al por menor, pues échenmela a mí también, no tengo problema. Dije, si me la van a echar por ser amigo de X actor o X actriz, pues odienme más, como dicen, aunque yo no le vaya a la América, yo soy chiva. Acabe de hablar de eso. Pero no tengo problema, nunca he tenido problema de que digan, ah, es que a este actor no le hables, es que a ese actor no es profesional. Y digo, ¿y tú quién te crees? ¿Tú eres actor para decir que no es profesional? ¿O eres director para decir que alguien no es profesional? Pues claro que no, eres un fanático que solo está frustrado y enojado porque a Luigi se le han abierto muchas puertas, ha generado muchos doblajes. Me tocó hace poco escucharlo en una película, remasterización de la primera de Pokémon como Mewtwo. Y hasta ver el parecido que tiene con el actor original que hizo a Mewtwo en la primera película, dije, oh, por Dios, me encantó. No tuve ninguna crítica negativa ahí, más que aún no me acostumbro a la voz de Miguel Ángel Leal como Ash, pero Mewtwo le quedó muy, muy bien. No, fíjate que yo no la vi, este, siempre me he quedado con la idea de, si lo que vi está bien y me gustó, ¿para qué veo el remaster? O sea, mejor dejo que la gente que no ha visto el primer doblaje, pues lo disfruté y ya, yo me quedo con lo que me tocó. Pero al final, como dije, Luigi es una persona muy talentosa, sí, sí es cierto, ahorita que mencionas, sí tiene ahí un toquecillo similar a este Enrique Mederos, en paz descanse, que murió hace muchos años. Este, y no, no me cabe duda de que le habrá quedado excelentemente bien el personaje, y más porque es un personaje de Pokémon que muchos quieren, en parte por la película y, bueno, por lo demás que ha estado saliendo. Dice Amalgamadus Scorpion, oh, no, se me había ido, ah, creo que dice que su idol del internet. Se había ido el internet. Ah, yo creí que su idol del internet. Se me había ido el internet, no, 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 no creo. Veo que muchos se están saludando, voy a saltarme los comentarios y se saludan entre sí. Aquí dice, Ángel Light, dice, no cuesta soñar, David. Un saludo enorme a David Ayala, el creador de Sencheya, el preludio de Pegaso, que también nuestra querida invitada, Noventa Suki, va a ser la voz de Atena Saori en el preludio de Pegaso. Sí. Vamos a decirle a nuestra querida Suki, ¡dame tu fuerza, Pegaso! Bueno, Seiya, pero no me rompas el tímpano, por favor. Lo siento. A ver si luego hacemos una pared de, Saori, quiero decirte algo, pero no sé cómo. Me tiemblan las piernas y la armadura también. Va, 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 no arruinemos la sorpresa entonces. Ahí será un diálogo que vamos a ver cómo lo acomodamos, sea para la serie clásica o la de Netflix, que creo que es la que no se puede arruinar más de lo que ya está. Ay, Netflix, ¿por qué no pudiste hacer un mejor recast? Por Dios. Y me dolió porque lo tuve, al inicio lo tuve que ver en inglés y de repente saltaba un poquito al latino, pero no, me costó verlo en latino y ya cuando tuvieron disponible el audio en japonés, ya fue de, ¡ah! Descanso. Aunque aún, aún sigo extrañando a Toru Furuya como es ella. Morita no lo hace nada mal, pero quiero a Toru Furuya como es ella. Pero bueno, no me hace tanto ruido como pasó en Latinoamérica y algunas cositas en el doble G en inglés con el cambio de nombres que digo. No hace sentido, pero bueno. Dice el tunastaquero tamalero camotero. Me están diciendo que hay un pelo morado, ¿verdad? ¿Qué? O se refiere a las chicas del cabello morado si hay un pelo morado, ¿verdad? Seguramente no creo que sean las únicas que tengan por ahí el cabello morado con el ojo verde. Aunque fíjate que con Sabri no creo que sea el caso porque tuvo una transición de color de ojos muy curiosa. En la serie clásica muchos lo veían negro, pero luego se veía más azul marino. Ya en las ovas de Hades fue como que vino este color azul celeste tirándole un poquitito a cielo y ya luego vino, ¿qué fue? Omega, luego vino Netflix ya con cambios de color a más verdes y dices, ¿qué? Ya se los hicieron verde, muy verde. Y yo así de, no, ¿dónde están mis hojazos azules? Pero bueno. En Santia Show. En Santia Show también. Pero bueno. Y otro que me dolió con Toei, hice Intio Show, pero bueno, ya. Dice José Manuel Morales de la Cruz. 90 Azuki colaboró con el capítulo 49 de Star Hill y con la voz de Atena fue la voz más hermosa. Ah, verdad. Sí, me pidieron que ayudara en una lectura del manga con Star Hill y me dijeron, ¿me puedes ayudar con la voz de Atena? Y yo, claro que por supuesto que yes, yo voy. Entonces, pues muchísimas gracias, José Manuel, qué bueno que te gustó. Dice el amalgama Du Scorpion, la canción de Mipa, que hace Suki, es impresionante. Ah, perdón, me fui. Me fui de otro lado, es que mis clientes se empañaron. Es preciosa, es sumamente hermosa. Ay, amalgamita. Ya te rompaste con ese tema, ¿verdad? No, pero qué bueno que les guste. Es un tema del último juego de Zelda y se le añadió letra original en base a la historia del personaje. Entonces, es un personaje que a ella le gusta mucho y pues escuchó el cover y fue de ya, ahí quedó. Dice Charlie Poole, de Pocampo, defensor del Pacífico Norte. No, Elmo, no vengas a mi casa. Sí, voy a ir a tu casa, vas a verte, voy a encontrar y donde te encuentre vas a ver cómo te va a ir. Corre, Charlie, corre. Corre, será mejor que huyas. Porque si no, a Elmo lo despiden. Cuando lo agarré, que despedido así, dije, ¿cómo le voy a hacer así? Así nomás. Elmo trabaja en Plaza Sésamo desde hace 32 años. Dije, no, cuando lo hice, creo que la primera vez que los vi al canal, porque tuve problemas con el canal, llegó a, nos llegaron a ver más de 10.000 personas. Y dije, mientras no me la haga de pez, la alogarse a todo bien. Pues, ojalá que no. Dice, Chikanami Himemilla, su voz quedaría perfecta para un anime del género Shouyu Ai. Ah, mira, 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 sí sé qué significa eso y pues, bueno, si el personaje me va, pues, ¿por qué no, verdad? Y manda que esa Shizuma Hanasomo. No tengo idea, casi ya no veo series, me matan de repente, pero yo ya casi no veo anime, no veo casi series, ya casi no veo nada. Entonces, no, no sé de qué serie me estás hablando, perdón. Dice, Muriel, a mí me sale la voz de macho cuando me da tos. Ok, si hablamos de una voz de macho, a ver, primero dicen que para ser la voz de macho, no saques el estómago, ponte firmes y te sale algo más o menos así, muchachos. Ándale, 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 Muriel, para que lo intentes. Así, tienes que pararte recto y ser muy fuerte, sobre todo, muy caballerosos si hablamos de que seas macho a medias. O macho menos, ¿no? Dicen que vemos machos, machos muy machos y machos más o menos, machos a medias. Yo no digo nada. Dice, Toplopers, no ventas Suki, yo te sigo en Discord y también me gustaría entrevistarte, ¿eh? Ah, mira, mira, pues ahí luego vamos viendo, tops. Ahí luego vamos viendo. Ok, es que los comentarios se van, se van, se van yendo hacia arriba, así que me estoy bajando, chicos, para que no se, se me pierdan. Dice, Bexy Ventura, buenas noches a los dos, y sí, faraón, tienes una voz lindísima, Suki, eres muy talentosa, como dice el faraón. Ay, muchísimas gracias. Al final, lo importante es que a la gente le guste lo que haga. Obviamente estoy consciente que va a haber cosas que yo haga, que probablemente no van a ser del gusto de muchos, pero si hay personas que lo disfrutan, pues yo me doy por bien servida. Y aquí Amalgama de Scorpion menciona lo que estábamos comentando. Dice, ¿se valen las propuestas de matrimonio? Ah, va, ya va, ya va, ya va, ya va. Uy, ya llegó, así de, no puede responder ahora, espero tu respuesta dentro de algunos meses. Ay, luego lo platicamos, Amalgama. Dice, Chicamame y Jimemilla, no ventas, Suki, ¿participarás en un doblaje oficial? No, Chicamame, yo soy fan duver, nada más, este, y yo respeto mucho el medio del doblaje, así que, no, 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 a menos que yo estudie, que me prepare y que la gente que me esté enseñando me dé luz verde, aparte de estudiar actuación o la carrera y todo lo que ellos me digan, fuera de ahí yo no voy a participar en un doblaje oficial. Dice, Pepe Geek, ¿qué tal, Faraón? Tengo una pregunta para Noventa Suki, ¿quisieras ser actriz de doblaje? Es un sueño que está, sí, digamos, frustrado, claro que desde que yo inicié en esto dije, yo quiero ser actriz, pero, bueno, circunstancias, circunstancias de la vida directamente, pues, me llevaron por otros rumbos y, pues, ya se quedó en eso, en un sueño, claro que me hubiera gustado, pero, bueno, a veces se puede, a veces no, y por eso continúo acá en el mundo del fan doblaje, haciendo todo esto claro que con un infinito respeto a lo que es el medio oficial y respetando, pues, a los actores que son profesionales y se dedican de lleno a esto. Dice Amalgama, do Scorpion, le dicen el Tunas porque come Tunas. Un saludo ahí al Darkar, que durante mucho tiempo perdió su monetización a YouTube, pero creo que ya regresó hasta con productos oficiales, el cabrón. Ah, mira, mira. A ver si compramos, compro alguna playera de Vete a la Verde y con gusto se las comparto, a un mecoboy de peluche también. Uy, Vete a la Verde. Mira, pues, bueno, ahí esperemos que se la pueda comprar, uy, de Vete a la Verde. Eso está muy viejo. Dice Chicaname Jimemilla, ¿eres mayor de edad que el faraón? Ah, la edad no se le pregunta a una mujer. No, la edad no se pregunta. Quién sabe, tal vez es menor que yo, tal vez sea mayor que yo, tal vez tenga la misma edad, no sé, podría ser, quién sabe. Winnever, no. Ok, vemos aquí, responde el Tunas, dice, soy Tunas porque soy el hermano perdido de Thanos. Ah, y se explica muchas cosas. Dice, es también puede ser una opción amargama. Ah, no sé a qué se refirió. Ah, de que por qué se puso Tunas, ya ves que más arribita dice, le dicen el Tunas porque come Tunas. Ok. Dice, algo aquí dice de envidia, dice Muriel, la envidia la tiene envidia. Ah, yo creo, yo creo que se refiere a lo del tema de Luigi, que la gente le tiene envidia. Ah, sí, en el caso de Luigi, bueno, no ha sido el único fan de Uber que ha llegado a ser actor de doblaje, creo que también Rafael Escalante. Ah, ok. Hace muchos años. Ajá. Y recuerdo que llegó a ser un fan de Uber, no estoy muy seguro, pero pues él también logró ser actor de doblaje, y desde que se convirtió en actor de doblaje, le han dado buenos papeles. Ajá. Se toca a Iba en Yu-Gi-Oh, es un personaje en My Hero Academia, en las películas. Ah, el güerito. Las únicas en las que me acuerdo, porque no sigo mucho su trayectoria de Rafa, ajá. Y lo puedo traer al canal, si es que no le cambió un poco la personalidad, porque dicen que cuando pasas de fan de Uber a actor de doblaje, y te entrena alguien, pues sí te llegas a ser un poco medio déspota de no dar a entrevistas, o decir, cobro entrevistas con un Kamehameha. Perdón, María. No, no se crean, Mario no cobra en las entrevistas, a menos de que sí dure bastante. Así que hay que entender que la voz de Mario vale en todos lados de América Latina, y hay que aceptar eso. Lo pude entrevistar hace muchos años, ahí en una entrevista grupal en la que participé. Les puedo decir que Mario Castañeda es un gran actor de doblaje, una persona increíble, y sobre todo, pues alguien muy destructivo. Hoy. En cuestión de que si se le sale un Cayo Ken, adiós mudo por eso. Valieron. Ok, chicos, voy a leer algunas otras preguntas que tienen aquí. Dice Clandestino, muchísimas gracias por un saludo, Suki, y también infinitas gracias a tus lindas palabras hacia mí. No, hombre, a ti, conocinos, muchísimas gracias. Chicaná me dice que invite a Luigi Suárez, ya lo he hecho, el asunto es que te digo que siempre le sale algo y no me ha respondido, pero en cuanto tenga respuesta ya de él, y esperemos que sea pronta, con gusto lo traeré al canal. Voy a tratar de obligarlo, voy a decir, oye, tú me debes un favor así como el padrino, te haré una propuesta que no podrás rechazar, tú me debes un favor así que tienes que responder. Ok, chicos, ¿lo que se cortó? No, 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 aquí estoy. No, 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 no. Dice Axel Aguilar, Luigi es súper chido, yo lo conocí cuando, con el doblaje de Sao, estaba terminado, sin duda una gran persona. Yo estoy leyendo algunos comentarios chicos, algunos que son preguntas. Dice, Jotaro Sensei, Suki haciendo fan dub de Misa Amane, eh. ¿Te has llegado a ser uno? No, es un personaje de Death Note, sí la ubico, pero no, 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 El tono sería muy chillón. Muy difícil, empezando que Saya Girano en japonés, si esa mujer tiene una voz muy complicada. Y si hablamos de la versión al español de esta Rebeca Gómez. No, incluso más, mis respetos, yo la escucho y yo digo, y Rebeca, madre mía, no, mis respetos, porque es un tono bastante complicado de mantener, y como dije, si uno no tiene la preparación de vida y sabe cómo colocar su voz y mantener esos tonos sin lastimarte, pues vaya, vas a terminar fregando tu garganta, así que no, 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 con mis año, mis respetos para tanto en latino como en japonés. Si me siento como L, yo diría algo así para Suki, creo que tienes un 5% de posibilidad de ser Kira, aunque tal vez sí podrías hacer a misa o mani, por cierto, ¿te comerás ese pastel? Pues no, pero si quieres, ven, cómetelo. Así de, te cambio la fresa por el pastel. No, creo que en eso sí me parezco un poco a L, porque soy un maldito adicto al azúcar, a mí me gusta el té con demasiado azúcar, y te he tratado de dejarla, pero luego también digo, L nunca tomó Coca-Cola, nunca se le vio tomar Coca-Cola, tal vez eso le hubiera ayudado a dejar un poco el azúcar. Pudiera ser, no sé. Dice, Rasma Argentina, los actores que viven solamente del anime me caen mal, sea quien sea, cada quien tiene la opinión referente a actores, hay actores que han hecho películas, series, anime, hay algunos que les gusta mucho el anime, ni modo, el anime son los que dan las convenciones, y es lo que da el dinero extra, hay que aceptar eso. Y que sea, y nomás haciendo acotación, que sea únicamente por lo que de repente lo ven en las convenciones, gente no quiere decir que solamente hagan eso, así que, pues no sé, chequen la trayectoria, tienen muchas cosas, voces de incerto, locución, comerciales, este, live actions, o sea, directamente ya acción viva, bueno, tienen muchas cosas, creo que dudo mucho que haya un solo actor en todo el medio que viva solamente de la nieve, porque creo, tengo entendido que es como que lo más pesado para hacer, entonces, pues no, creo que hacen más cosas. Yuni Komori dice, buenas noches Suki y Faraón, Suki, ¿cuál ha sido el proyecto de FanDub o video donde te divertiste más? Pues, muchos saludos Yuni Komori, yo me divierto en todos, pero si es por diversión, y porque me sacan más buenas carcajas, pues las parodias, tenemos directamente las parodias de Eddie Fox, que son en las que más he participado, con relación que me hagan reír, y que esté yo encantada de hacerlos, pues son las parodias, pero yo disfruto cada proyecto en el que estoy, ahora si me preguntas con cuál es directamente con el que me he llegado a, así de pelear con el personaje, pues ha sido con Haruhi, pero no por el proyecto en sí, sino por el personaje directamente. Dice Fabián Martínez, queremos una probadita de la voz de Saori. A ver, ¿quién es? Fabián Martínez. Fabián Martínez, no sé si ya estás apto para ser caballero, pero por favor, te pido que no dejes tu entrenamiento, continúa elevando el cosmos al máximo, para que podamos luchar juntos contra los dioses que quieren destruir a nuestra tierra. Ahí está. Bastante bueno y muy parecido a Máfer, bastante bueno y parecido. Muy bueno. Esas de las cosas que dije que salen sin querer queriendo, realmente yo nada más la puse, o sea, puse la voz directamente como pensé que podía quedarle, y va, salió. No, nunca he buscado imitar, siempre se me ha hecho una falta de respeto imitar, entonces fue como, ah, pues qué padre que se parece. Si no, pues tampoco hubiera importado, lo importante al final es la interpretación. Dice Jotaro Sensei, que el faraón haga la voz de Kiki de Saint Seiya, la voz de Kiki. ¿Quieren que hagas al tapón de alberca? Ándale. Ah, al tapón de alberca. ¿Cómo era? Me acuerdo de una escena de Saint Seiya donde hablabas Kiki, pero era con la voz de Daniela Bundy. Ah, porque. China, hablando del rey de Roma, gracias, estoy muy contento. Creo que era algo así, ¿no? No, me acuerdo, es que yo me, fíjate que yo mezclo mucho la versión de René García con la de Daniela Bundy, entonces a veces me confundo un poquito, porque pues los dos tuvieron ese tonito similar, y fue como que, ay Dios, mis respetos para quien haga Kiki. Sí, no creo que le gustó, me quedó con la versión de René García, él lo interpretó en el videojuego de arma de sol, pero Daniela Bundy lo interpretó a Kiki de un partido que fue de la saga de Poseidón. Sí, creo que sí, donde le dijeron taponcito de alberca. Lo interpretó también la saga de Hades, y lo volvió a interpretar ya en Omega ya de adulto. Sí. La voz definitiva sería Daniela Bundy. Sí, seguramente. El Kiki brandote, el taponcito de alberca ya creció. La voz como le decían, eso no sé de dónde se lo habrán inventado, así de prepárate a morir, tapón de alberca. Creo que fue con Tetis, en la saga de Poseidón. En la saga de Poseidón. Decide, no, no, no. Ese, no, 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 no. Mice de Top Bloopers Anime Vlogs. Oye, noventa Suki, además de cómo fue el doblaje de Harui, Susumiya, ¿en qué año hicieron el proyecto? ¿Cómo hicimos el proyecto? Pues, una persona en el grupo que se encargó de fandoblar la película, directamente dijo, ¿sabes qué? Nos quedó bien lo de la película, tengo ganas de hacer la serie porque a mí me gusta. Entonces, dijeron, bueno, vamos a hacerla. Irónicamente, sí, se hizo primero la película y luego se empezó con la serie. Esto lo empezamos por ahí de, ¿qué te digo? 2013, más o menos, 2013. y bueno, la voz de Harui, Susumiya era la de la película, era la encargada prácticamente de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Pero por motivos personales se tuvo que retirar y pues se detuvo un ratito el proyecto, se hizo recast del personaje, me quedé yo y después ya continuamos con el proyecto hasta como por ahí del 2015 y apenas este año como que se quiere medio retomar, pero pues no sabemos en qué momento vamos a sacar el capítulo que sigue. No, y crean que en el tema del fan doblaje, si el doblaje por sí es pesado porque tienen que traducir, luego adaptar, luego ahí sigue alguien quiere improvisar. Aunque es más o menos similar, a mí no me han tocado muchos fan doves, los fan doves que yo he hecho, el reciente que hice fue para el proyecto de Seike Studios, que fue para Sean de Aries y para este Yoma. De Esencia de los Canvas, que en el caso de Yoma me dijeron, no es que hazlo más loco, se ríe, como que métele más, más locura a la risa. Y dije, si de por sí no saben que estoy bien. O sea, meterle locura, meterle locura, sería imposible. Pero, o sea, son pruebas preliminares, chicos, porque tal vez, todavía no sé cómo le vaya a hacer con Yoma, le quiero dar un tono, sí le da un tono medio afeminado, caballeroso, porque, vale, eso es una muestra, ya lo dejé en el canal, pero para aquellos que no lo han escuchado, habla algo más o menos así, al menos en mi versión. ¿Quién me con la armadura de Aries? Es la que quiero ver. Así que voy a encontrar la armadura de ese bastardo. O sea, más o menos es el tono que le estoy dando. Obvio, ya cuando da sus técnicas de retroceso biológico, o cosas así, pues ya le tengo que meter un poco más, quitarle como que el tono caballeroso y darle un tono un poco más agresivo. O sea, son temas ahí que apenas estoy viendo con el director de Seike Studios. Me falta todavía contactar a algunos chicos que quieran participar para el proyecto. Voces masculinas y femeninas también son aceptadas. Y si llega a haber alguna voz femenina, le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo a la Atena perfecta. Si la quieres invitar para la fananimación del lienzo perdido o de Next Dimension, esperemos que puedas participar. Bueno, si les gusta y si me consideran, pues ahí vamos viendo cómo lo podemos manejar en todo caso. Dice J. Rosense, ¿cuándo se conocieron? Ah, pues nos conocimos cuando estaba hablando con David Ayala. Y ahí estábamos llegando como que ya disculparnos mutuamente y dejar, quedar como amigos nuevamente. Ahí fue cuando conocí a 90 Azuki que me metí a su canal. Dije, se me hace curioso el nombre. Le he escuchado en algún lado. Dije, ya cuando la escuché, dije, ah, ya me acordé, por Yukino. Dije, ahí. Pero cuando me dijo ella, no, es que se me olvida Yukino. Y de hecho Yukino la agregué al final en la foto porque me están diciendo que por qué no agregué a Sakura, pero nunca me dijiste que hayas hecho un fan de Sakura Haruno. No, yo en la vida he hecho un fan de Sakura Haruno. Dice, Víctor Alejandro, 90 Azuki, ¿cantas padre de Naruto? ¿Dónde está la portada de Sakura Haruno? Ah, ya, 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 ya. No, gente, yo no he hecho así fan doblaje del personaje de Sakura Haruno, yo no he hecho. Probablemente escucharon a otra chica que tiene un timbre, un timbre similar al mío, pero no fui yo. A lo que se refiere ahí, este chico, es que yo tengo dos temas de Naruto en mi canal porque yo participé en un proyecto conocido como Proyecto Naruto en donde interpreté un opening y un ending directamente y en uno de los endings de portada están tanto Hinata como Sakura. Entonces, yo creo que por ahí va la confusión. Son los proyectos de FanDub, Dragon Ball FanDub, Sensei Ya FanDub, Naruto FanDub, creo que conocí a la mayoría de los chicos que organizaron eso, pero por dos años se perdieron los contactos. Sí, pues todos vamos creciendo al final, ¿no? Entonces, pues unos ya definitivamente se desligan, otros se cambian el nombre, dices, bueno, ya, vas perdiendo todo. Dice el mundo de J-Pop y otras galaxias. Saludos, 90, Sufi, conoces a Anika Music, ¿te gustaría colaborar con ella? Muchos saluditos al mundo de J-Pop y no, no, no la conozco, este, no, no sé quién es, pero si se llegase a dar la oportunidad de alguna colaboración, claro, yo estoy puesta para ese tipo de cosas. Dice Ranma Argentina, futura actriz de SDI, Cora o COE. ¿Eh? No entendimos. No, yo tampoco entendí, perdón. Yonikomori dice, si los vientos te llevaran a la oportunidad de colaborar en el doblaje de un anime, serie o película, ¿en cuál te gustaría participar? No sé, estas preguntas son difíciles, Yonikomori, porque, como dije, mientras yo no esté preparada para eso, yo declinaría cualquier invitación. Así que no sé, siempre me pongo, cada vez que me preguntan eso, porque me lo preguntan mucho, nunca sé qué responderles, pero supongo que, digamos que ya estoy preparada, ya estoy dentro del medio, cualquier cosa está bien, porque yo tendría la capacidad para interpretarlo, y uno no se puede poner sus moños, digamos, es trabajo al final. Salvador Ava los dice, saludos, Ranco. Saludos, Salvador. Oye, ¿no has visto a la borracha? Creo que yo diría, ahí, si llegara a haber sido Japosay, que cochapacha, me encontré unas tiendas íntimas. ¡Ay, lárguese, maestro! Ay, ¿por qué me cobro? Esto es el pobre viejito, que lo único que busca es un poco de diversión. Ay, ese maestro Japosay. No, no, así es. Bueno, me llevo ese sostén y que voy. Nos hubiera encantado que continúe la rana, pero ni modo. Pues sí. Romiko Takahashi, espero que antes de, esperemos que no dejes este mundo y nos des la continuación del anime. Mínimo, acaba el anime y el manga ya lo terminaste, ¿por qué no lo admites? ¿no lo permites que alguien lo anime? Nada más que dará la animación fan. Las Ovas, nadie te va a decir nada si haces Ovas como pues fue de los camas que directamente salían como Ovas, no fue una serie que se transmisió por la televisión todas las semanas, o sea, eran formato de Ovas. Y sabe que lo combino porque Rana lo hizo por Ovas en partir de Incienso Primaveral desde antes, creo, cuando terminó la serie. Ah, bueno, sí, es verdad. Ovas y películas, pero ya después de Incienso Primaveral ha sido lo último que hemos visto de Rana. Sí, 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 ya me acordé de esas Ovas, pero pues bueno, no todas llegaron acá, entonces casi nadie las conoce. Dice Raúl, ¿crees que Naoko Takeuchi vuelva a retomar el manga de Sailor Moon y sacar más? No creo, si lo reanimaron es porque no creo que Naoko vaya a hacer algo más. Ahorita creo que el tema con Naoko es que recuperó Sailor Moon porque no se le ha ocurrido nada sobre su esposo que es el creador de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter de Yoshikiro Togashi, creo que a él todavía hay más posibilidad que se le ocurra a Naoko. Pues sí, nada más ya estamos viendo que a veces es mejor dejar ciertas series ahí. Dice el mundo de J Pop y otras galaxias, saludos 90 Suki, Kones a Anime, ya había checado lo de Anime K Music pero lo volviste a poner, te lo volviste a poner, ya habíamos respondido esto, ya lo había respondido 90 Suki. aquí nos dejo, déjame ver, ¿qué dice? Dice, Jotaru Sensei, joder, tienes la voz de los mismos a los mismos. Jotaru, no me digas eso. No, pues es que esa palabra de joder aquí en México se escucha grosero, en España sabemos que es como que un modismo, si mi ex jefe cuando trabajé en una farmacéutica vendiendo medios de contraste, él me tocó ser cobrador, a nivel de que eres jefe, nivel jefe, era español, entonces decía, ¿qué pasó? joder, vámonos por la torta, y yo, ¿qué es esa madre de la torta? Y ya, el pastel, ya entendí, y nos costaba luego entender como que sus modismos españoles, y es que se me antojó una tostada, y yo, dije, puta, el güey que le vaya a llevar del, él va a pensar que estaba haciendo una tostada ya con crema, y es que no, es que ese español de este güey tienes que hacerlo un pan tostado con mermelada, ah, ya, 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 no, cualquier modismo, búscalo en internet, ya, sí, al inicio, al inicio sí es un poquito complicado comprender la jerga española, pero te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras al final, por eso ya cuando dicen la palabra de joder, ya directamente sí sé que puede ser uno, es español, o dos, ya es para insultar, pero cuando lo utilizan con este contexto, pues creo que sí ya es más por jerga directamente, dice, Uriel, un texto para ti, dice, Seiya, mis ojos están arriba, Uriel, es un chiste local, maldita, Sauri, nos gustaría creo que escucharte que digas con la voz de Sauri, Seiya, mis ojos están arriba, así de, Sauri, ¿estás escuchando? sé que estás ahí, Seiya, mis ojos están arriba, ah, perdón, oye, porque para ser niña de 13 años, pues sí, como que está un poco complicado eso, sí, dice, el Cristo, hola, los admiro mucho, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estamos leyendo sus comentarios, chicos, algunos, trato de filtrarlos por los que se ven a ser un poco repetitivos, aquí dice, el tapón de alberca ya está grande, dice, muy bien, es que se refiere a Omega y no vamos a decir nada, pero el tapón de alberca creció bien, dice, Yoniko Mori, en cuanto a las canciones que has fandubeado, ¿cuál es tu favorita? ¿o hay alguna, un tema en especial que te gustaría fandubear? Uh, uy, uy, a ver, temas que me gustaría fandular, muchos, me gustaría fandular, muchos, pero creo que uno de los temas que son de mis favoritos, hasta la fecha sigue siendo Shine On, Shine On de Saint Seiya es uno de los temas que más me ha gustado cantar y es de los que estoy más orgullosa, pero en sí, puedo decirte que todos los temas son mis favoritos, pero tengo proyecto, o bueno, tengo esta ambición de tener todo lo más que se pueda de Saint Seiya fandoblado, en canciones que yo pueda interpretar, porque pues sí, hay muchos temas de hombres que pues ni queriendo, pero pues es más o menos eso, mi favorita, así por lejos, es Shine On. No sé si la tengas, porque estuve viendo ahí un rato de tu canal, y has pensado fandubear el ending de la saga de Hades, capítulos, campos elicios. Me gustaría, me gustaría, fíjate, fíjate, sí me gustaría fandoblar Camino en Del Regno, pero el problema es que necesito un instrumental que pueda filtrar bien, o en dado caso encontrar un instrumental que más o menos parezca al original para poder cantarlo, porque ese tema no tiene, no tiene un instrumental oficial, y si lo tiene, pues no lo sacaron, y no quisiera, no quisiera hacerle un filtro feo, y que se perdieran varios instrumentos, entonces por eso nada más no la he sacado, porque letra tengo, pero no, 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 ha sido imposible por el instrumental directamente. Estaría bueno que nos cooperáramos, chicos, yo conozco ahí un compositor que me hizo mis intros, es bastante bueno, se llama Ambles, no sé si lo conozcas. No, no, no lo conozco. Bueno, para los que no conozcan a Ambles, él es el responsable de algunos canales de Saint Seiya, también es el responsable de los temas que tiene Dross, así que ha hecho muy buenos temas instrumentales, es un poco costoso, pero la verdad bastante ingenioso y sobre todo, ¿qué puedo decirles? Tiene como que esa forma de adivinar lo que quiere su cliente, en mi caso, yo le dije, quiero algo que se oene como Pegasus Fantasy, pero no sea Pegasus Fantasy, no quiero que me vayan a decir que copyright, 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 entonces me sacó un tema instrumental, dije, tiene la esencia de Saint Seiya, todo lo que quería escuchar, Adela, pagado, él está en Argentina, ahí tuvo un problema, su mamá, no sé si sigue en el hospital, pero si hay posibilidad, espero cubrir algunos otros temas y si me llega a dar una cotización de este tema de Camisón del Regno un poco económica, entonces vamos a ver si colaboran, yo como encargado de la música y tú como cantante del centro. Va, va, va. No, espero, no me quiera clavar el colmillo porque también son medio pasados en los precios y más cuando le dices, oye, lo quiero para, no sé, para mañana, ah, sí, para mañana lo tienes y pum, demasiado costoso. Ouch, el codo. Y digo, no tanto el codo, sino que luego dices, oye, pues está bien, solo que sí el tema yo estaba viendo, no sé, tal vez unos mil quinientos, dos mil pesos mexicanos, y te sale como no, pues unos dos mil quinientos, tres mil dos mexicanos, entonces estamos hablando de un costo un poco mucho más elevado de lo que normalmente es. Acá nos está diciendo Muriel que te escuchas algo lejos del micrófono. Ah, perdón, es que me estaba viendo lo de los comentarios. Dice, clandestino Producciones, buena invitación de Japoza y Faraón, ojalá puedas mandarte la mía en un audio XD. Ah, pues sí, en mi correo electrónico, en mi Facebook, en mis redes sociales están junto con las de 90 Suki, están en la descripción. Así que ahí nos pueden encontrar. Ahí Suki, pues les estará respondiendo fuera, no propuestas de matrimonio, chicos, ella ya está con la vida. No sé con quién, pero sé que tal vez tenga un compromiso por ahí. Ah, este, ¿qué? ¿Qué me conoces que yo tampoco sé? La, 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 la. Ay, qué cocha pacha, ya me voy. Creo que lo que se me grabó de Japoza es así de, ah, bueno, bueno. se comió todas mis galletas de arroz. Ándale, clandestino, mira, ya te están haciendo competencia. Después de haber visto Ranma, ¿qué serán? Pues, y ser amigo de Carlos Hugo Hidalgo desde hace cinco años, se me pegó el, el tono de Daniela Bundis, que me gustaría también a ver si lo contacto para el canal. Si ya tuve a Rosy, ya tuve a Carlos, pues también, ¿por qué no a, al sensei Japoza, ¿no? Claro. Creo que ahorita está dando clases en la Universidad de Monterrey, pero esperemos si se, se pueda dar una desocupadita ahí. Esperamos que sí. Me voy a decir a Rosy que me ayude a convencerlo. Para decirle, yo sé que usted es el verdadero maestro Japoza y yo nada más lo invito de juego, pero si digo, si le hubiera, si hubiera sido usted en su momento, creo que la voz quedó, quedó perfecta a tal grado de que por gusto, algunos la llegamos a imitar o inclusive llegamos a darle el tono lo más parecido que se pueda, pero obviamente con respeto. Sí, todo va a ser respeto. Porque ya ves que cuando un capítulo me acordé de Shampoo y Akane que están peleando y dice, ah, ya veo, Akane se comió mis tallarines musculares. Así de, ay, aquí nadie me va a poder molestar. Tallarines musculares. Ay, qué cochapacha. A mi hija, pues ahí me sale, creo que como que el tono pervertido del tono de, ay, qué cochapacha. Qué dolor, qué dolor, qué pena. ¿Por qué será? Porque será, ay, te ves mejor convertida en mujer, un poco de agua fría. Aquí dividieron los chicos con el tema del fan dub y las imitaciones también, les digo, todo siempre es con respeto. Dice, Jotaru Sensei, yo tengo otro papel para 90 Suki que sea la voz de Antihime. Antihime, Antihime, Milla, Nutena. Ah, ¿cómo le pusieron acá en latino? No me acuerdo, pero ya ves que le cambiaron todos los nombres. ¿Tú crees que le vaya bien mi voz a Antih? Pues le puedo intentar, a ver, a ver qué pasa. Es un personaje que uff. Sí conozco, pero nunca intenté, pero mira, para el, como que para el registro for the record, es un personaje de cabello morado con ojos verdes. Dice Ranma Argentina, eso de Yukino Memories me suena, pero ¿no era algo sexualizado lo que vi? Probablemente sí, es algo con lo que me vivo peleando directamente entre, obviamente es broma, con Sel Sama, porque pues él tiene su manera de hacer a Yukino, él tiene su forma de ver las cosas, pero algo que sí siempre le voy a estar agradecida es que siempre me ha respetado mucho por ser yo la voz de Yukino, y si yo sí le dije de inicio, pues mira, mientras no me la pases de raya, o sea, ahora sí algo ya que raye lo obsceno que yo tenga que grabar, yo con gusto te apoyo, si ya tu intención es que sea otra cosa, entonces pues, pues no, paso. Él me dijo, no, 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 o sea, todo va a estar dentro de lo permitido, porque pues aparte va a estar en YouTube y cosas así, yo de, bueno, ok, entonces conforme han pasado los años, sí me ha respetado mucho eso, prácticamente Yukino en cuestión de personalidad es mucho más mi actitud, la actitud que yo le he puesto que lo que él tiene definido como el personaje, no quiere decir que yo sea así, pero por la forma en que están los diálogos y más o menos lo que me explica del personaje, dije, bueno, como que es, tira más o menos por este, por este lado la personalidad del personaje, pero sí, de las imágenes de pronto ya, eso ya está fuera de mi control y ahí sí se pasan un poquito de la raya con ciertas cosas, pero video cuando menos creo que no llega al R18. Dice Pepe, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere hacer fan dover? Pues es el consejo que le doy a todo el que me lo pregunta, busca un personaje que tú sientas puedas interpretar que te guste, esas dos cosas son importantes y practica, practica mucho, 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 tanto dicción como interpretación, ya sabemos al final que esto es un hobby, todos somos amateurs, pero hay que practicar mucho para poder darle esa esencia necesaria al personaje, pero principalmente hay que hacerlo con cariño, que de verdad nos guste, que lo queramos hacer y que nos quede bien, posiblemente de entrada tal vez no vamos a cubrir las expectativas de la gente ni las propias, pero con el tiempo mejoras, al final todo es práctica y el tiempo siempre te va guiando y te lleva de la mano prácticamente, entonces eso es lo que yo les doy de consejo siempre a la gente que quiere empezar, porque no hay voces feas, no hay voces horribles, solo hay personajes adecuados. Semilla Maligna, grande Suki, si eres mejor, eres la mejor, un saludo grande. Y Semilla Maligna, muchísimas gracias, con él también hice una colaboración ahí con un, no sé cómo llamarlo, es audio manga, pero está levemente animado también, entonces, como Atena directamente, y pues un trabajazo con Semilla Maligna también, muy, muy, muy talentoso y pues también es potente. Santo de Géminis dice, Max, ¿conoces la palabra de Junini? De Junini. Bueno, es que aquí es un tema de un error en doblaje en lo que es el caballero de Junini, recuerden que Géminis en japonés se dice Kemini, entonces aquí lo tradujeron mal como Junini, por lo que está hablando realmente es de Géminis, así que, esto va a ser una curiosidad que voy a compartir en el video de 30 ciclos y curiosidades de Géminis, que todavía no termino porque trato de copilar las que muchos no conocen y otras que sean un poco conocidas, así que ahí todavía me faltará creo que una semana para completar eso. Sí, es que creo que lo de la palabra de Junini ya va directamente más a lo que ha comentado de repente Pepe ya en son de juego con estas cosas. Permítame un momento. Sí, adelante. Ya, disculpa, pues estás en tu casa y te tocan la puerta, entonces... Pues a mí me llega a pasar lo mismo a veces. Sí, al final es más que todo algo con relación a lo que ha comentado Pepe ya por son de broma también con esto de la palabra de Junini, entonces, pues, creo que va más por ahí tirando la pregunta que si conoces la palabra de Junini. Cuando fui al Coffee Bar de Don Marcos Patiño aquí en Ciudad de México, me acuerdo que le pregunté cómo hacía Pepe Vinci para la voz de Sean y dice la voz de Sean es de alguien gay. Estaba tomando una cerveza y digo, Don Marcos, siempre pasándose... Siempre con sus ocurrencias, pero bueno, así se le quiere. Si yo hiciera un fan-dub de Sean y creo que ya la he más o menos como que no perfeccionado sino que hay, y yo hago más o menos así. Yoga, vamos a la casa de Libra, sé que tienes frío y tengo que calentarte con mi cosmos. ¡Sale la de Andrómeda! ¡Ay, Dios! Ahí para quitarlo un poco. No sé, chicos, si lo vaya a sacar el fan-dub, así que si lo grabaron o lo ven en la repetición, adelante, no me lo vayan a montar, nada más se lo sigo. Un anime, porque me sentía mal que suene así de... Me acuerdo en una convención donde llegó a estar Pepe Vinci que dijo, ¡Yoga! ¡Te amo, Yoga! ¡Ay, Dios! ¡Pepe, son hermanos! Bueno, ya, no digo... Bueno, es amor de hermano. Así que, bueno, ya, las fui Yoshis, ya la verdad. Sí, eso. Dice Jotaro Sensei, si le haces fan-dub a Úrsula del Anillo Mágico alias Utena y, ¿qué dice? Otterside Pani, me suscribo. Deberías suscribirte, no pongas con... Nada, está bien, está bien, cada uno es libre de decidir si se suscribe a algún canal o no, déjalo, no pasa nada, pero vamos a ver, vamos a ver si llego a hacer algo de Utena, porque si directamente a Utena le pusieron Úrsula, fue de, ¡Wow! Bueno, está bien. Pero ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Gracias por la sugerencia, Jotaro. Top Lopper Sunny me dice, oye, ¿cuál es tu nombre en Discord para poder hablar contigo? Ah, privado. Ni modo, chico. Ya hay varias, muchas de, bueno, esas cosas ya son para uso personal directamente, no estoy directamente ya para otras cosas. Todo, cualquier cosa, ese tipo de cosas ya es más que nada por mi página de Facebook o Twitter. A ver, se me pasó uno, déjeme ver. Ah, me dice, Muriel Kawaii Wawu, este men X de, jajaja, 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 y dice, yoga, prefiero que caliente caliente tu hermano. Es que no tiene nada de malo, muchos lo tomamos como que de homofobia. Dice, que pasen la casa de Libra, se queden en la casa de Libra, pero son hermanos, así que hay que tener eso en cuenta, los que no han leído el manga, cómprenlo, léanlo, está muy bueno. ¿Qué dice? Sean Modo Norteño. Sean Modo Norteño. No, pues ya no soy norteño, pero sé que los de Norte hablan algo así con un acento medio raro, bruto. Si hablamos del Sean Norteño, sonaría algo así, similar, pero con un tono medio norteño y medio extraño. Un poquito, porque pues esos ya son los norteños de Rancho, directamente. Así que tendría que sonar con una voz de hombre demasiado fuerte. ¿Qué te pasa, cabrón? No te quieras pasar de listo. Por ahora. Dice Bexy Ventura, hora de faraón, mi amado Sean. Sí, tal vez sí me haga un fandom de Sean, pero aunque sea solamente en una imagen, o voy a ver si los chicos de Seiki Studios me hacen como un dibujito ahí. Sí, atiende a tu público, faraón. Hay que atender al público, ahí con 90 Suki, pues ella también, espero me apoye en participar en una, va a ser una parodia sin sella que apenas estoy programando, todavía no tengo el diálogo, chicos, lo tengo que escribir, tiene que quedar con las labiales, como pasó con el poema de, no, se me fue el nombre, de la voz de Poseidón, que hace poco generé. Julián. Parecía que le estaba diciendo Zora a Atena. Ay. Dice, cuando estaba el agua lejos yo me moría de sed y ahora que tengo el agua cerca ya no la quiero. y es que lo monté con Poseidón y sí parecía que se lo estaba diciendo a Atena. ¿Qué dice? Jotaro Sensei, sí, Kiki calienta yoga para hacer pato rostiza. es que Kiki no, no es Kiki, es short. Recuerden que soy el tapón de alberca, Kiki de apéndice. Y terminó siendo de otro. Y terminó siendo Kiki de Aries. Dice, noventa Zuki, ¿podrías mostrarnos un diálogo del trenzudo? No, pues del trenzudo no, porque el trenzudo es hombre, yo soy la trenzuda directa. No, y es que mucho de lo que se dice en la parodia del trenzudo pues mucho es mexicanismo directo, no, no recuerdo si es todo somos mexicanos tal cual o hay algún, bueno, él no es mexicano, clandestino no es mexicano, pero la mayoría sí, entonces hay mucho mexicanismo ahí y pues sí, busco no decirlo mucho, pero y es que ahorita no me acuerdo de algún diálogo de la trenzuda porque todo es eso, así de que es mexicanismo y es lo que se me ocurre al momento porque algunas cosas son totalmente inventadas, no me las dice, no me las ponen en el guión. No, chicos, no estuvo preparada su equipo. Sí, me agarraron en curva, estoy tratando, de hecho, mientras hablo estoy tratando de acordarme, de acordarme de uno que era, a ver, creo que era del capítulo 2 que estaba hablando con Akane, recuerda que yo soy hombre y soy del norte, si me ven comiendo estas cosas seguro que me suben a la troca, algo así. ¿De qué estaba comiendo helado? Sí, de hecho es cuando Shampoo llega y ataca a Ranma cuando llega por primera vez a Japón y ahí Ranma está comiendo con Akane en helado, pero ya sabes que como hombre van a decir, oye, ¿cómo estás comiendo esa cosa? Entonces, está como mujer y ahí le dice varias cositas a Akane y ahí es donde sale Ranma con ese diálogo, ya atacando Shampoo a Ranma, ¿qué fue la otra cosa que le dijo? ¡Ay, cómo eras fastidiosa, no sabía que eras norteña! Y ya, empieza ahí un poquito todo el intercambio de diálogos, pero sí, estuvo más que nada un poquito improvisado ahí. Dice Ángel Light, ¿dónde podremos ver los trabajos futuros de Suki? Ya si te refieres a canciones, Ángel Light, en mi canal, en mi canal como 90 Suki, así directamente en un 90SUK y Latina, como está en la imagen que tiene el farón en este momento en su, en su stream. Y pues, bueno, ya para otras cosas totalmente aparte, yo voy compartiendo mi trabajo en mi página de Facebook que me encuentran como 90SUK y así también, tal cual. O aquí en la comunidad, en la pestaña de comunidad de YouTube. Me tardo un poquito en actualizarlos porque ya pues las responsabilidades adultas pues te mantienen un poquito alejado de todo esto, pero ahí me pueden seguir en mis redes para estar al pendiente de pues cualquier cosita. Dice, clandecido producciones, corroborando a Suki, soy chileno. Ándale, gracias. No me acordaba y no quería meter la pata. No, es que tenemos luego tantos, tantos suscriptores, tantos fans de diferentes países, algunos de Argentina, Colombia, Bolivia, he leído varios países aquí diferentes y sé que obviamente los argentinos tienen como que sus modismos, los nuestros, en Chile tienen el, no sé, creo que es grosería eso de, eh, es un concha a tu madre o algo así. Y eso me acordé por Genaro Vázquez porque cuando tuvimos hace muchos años le tenía un grupo donde hacemos entrevistas a Torres de Oblaje, lo contactamos y teníamos como que una tradición de que nos hablábamos del dueño de la radio y entonces decía Uruguay, es un concha a tu madre ya dando con la voz de Rafiki y entonces digo no, lo muy chileno hay por ahí un saludo al buen Urusay que no sé qué haya pasado con él, hace mucho que no lo escucho, él era el dueño de una radio que se llamaba Espacio Free hace varios, varios, varios años de donde quiera que esté Urusay esperemos que te encuentres muy, muy bien. Dice, Santo de Géminis, a favor encontré el doblaje con modismos. A favor, ah, a favor o en contra, ya yo tampoco no lo había entendido. ¿Contestás tú o contesto yo? La pregunta es para ti. Ah, ok, yo pensé que era para los dos, bueno, en mi caso yo preferiría que no hubiera, pero pero si la serie, la escena lo requiere y se puede porque ya ven que de repente, por ejemplo, la mayor parte de las producciones que se doblan hablando ya mexicanismo, con mexicanismos de aquí en México, pues vienen de Gringolandia, vienen de Estados Unidos y ahí hay mucho modismo que a veces nosotros no entendemos o que si se traducen literalmente pues no van a tener sentido. En esos casos yo estoy a favor. mientras sea totalmente entendible, ¿no? Pero si ya se abusa del mexicanismo, pues sí, no me gusta porque hay cosas que ni siquiera los mismos mexicanos entendemos de una región a otra. Por ejemplo, yo puedo decirles como mala mexicana en algún momento que yo no entendía qué quería decir, por ejemplo, el equipo rock cuando decía echarse un coyotín y yo de que es un coyotín. Por ejemplo, en mi vida yo había escuchado esa palabra, pero es algo muy, supongo que de centro asumo. Acá en el norte, pues yo al menos no lo había escuchado y claro que tardé años en entender que se estaban refiriendo que nos fuimos a echar una siesta. Pero pues, estoy a favor simplemente mientras sea medido y la escena y la serie lo permitan. Si no, preferiría que fuera lo más neutro que se pudiera porque a diferencia de España o de Estados Unidos, pues nosotros tenemos un doblaje para toda Latinoamérica, toda el habla hispana de Latinoamérica, entonces pues no siempre se va a entender una cosa en un país en otro. Dice Oscar Rojas, para hablar en el encuentro de Rama ha cantado con todas las voces del doblaje, una pregunta nomás. No lo sé, hace mucho que no contacto a Jade Terán, que es la cantante oficial de Rami y Medio, la tuve hace dos años en el canal. Déjame checarlo con Jade, y ya te aviso, porque también ahí hay una dinámica con Jade, por cierto, que es para sus CDs, cuando se vuelvan a aperturar las convenciones aquí en Ciudad de México, pero no les puedo decir más, no es por ser confidencial ni secreto de Estado, simplemente porque tengo que hablar todavía con Ani Garza, que es su representante, tengo que ver cómo se va a hacer la dinámica, cómo va a ser el manejo de la misma, entonces todavía es un largo camino por recorrer, chicos, así que nada más les digo, estén al pendiente para aquellos que sean fanáticos de los temas de Ranma y Nevi. Algunas preguntas que yo no podía, porque les dejé espacio aquí a los chicos del canal, ahorita ya nos están llenando más y más y más de preguntas. Suki, aquí de todos los personajes que tú hiciste, en el caso de, déjame acuerdo, de Gohan, me dijeron que tu voz como Gohan se parecía mucho a una actriz, no sé si puedas hacer un pequeño fragmento de Gohan, no sé, como señor Pico o algo así. Ah, bueno, sí, a mí también me han llegado muchos comentarios de eso y como dije, son cosas que por accidente pasan yo, personalmente considero que no, pero bueno, ya la gente, la gente pensará como piensa y yo respeto eso, pero a ver, ¿qué podría decir Gohan? Señor Pico, por favor, no se muera, ya viene mi papá, así que espere un poco más, no señor Pico, no se muera. Más o menos por ahí va un poquito el asunto, yo soy Gohan y quiero, yo de grande quiero ser un gran investigador. Es más el Gohan chiquito que yo hago. Gohan, te has vuelto muy fuerte, tu Kamehamehame me dejo inmobio, te felicito. Pero sí, sí, más o menos por ahí va un poquito el asunto, más que nada porque salió de chiripa, yo estaba con una amiga hace muchos años, 2012, probablemente 13, platicando y riéndonos un poquito de las armaduras de Omega, porque eran de los primeros capítulos que estaban saliendo y decíamos, pues qué onda, qué pasó, llamar las armaduras de brillitos. Y de pura chiripa o de pura suerte empecé a hablar así de que no, pues es que las armaduras de brillitos y dijo, Tommy, ¿y yo de qué? Y de ahí quedó. Pero fue por pura chiripa, la verdad, ni siquiera yo decía, ah, sí, la mía se parece. Y luego hay gente que me dice, no, mejor intenta la de Carlitos, que es con otra que está un poquito más similar, y ella dice, no, pero ya ves que con Carlitos no me sale muy bien. Ahí sale un poquito. Como si hubiera constipado. Ándale, sí, todo el tiempo. Aquí dice, Jotaro Sensei, si lees esto, Suki, te diré que aunque no he visto tus videos, diré que tienes potencial. Ah, pues muchísimas gracias, Jotaro Sensei, muchísimas gracias, y yo también te mando un corazón sote muy, muy grande de todo mi Cocorono Cosmo. Dice, la versión de Shineon de Suki es sublime, extrañé el final del discurso de Kuru-san. Gracias por ese sueño, sella hasta siempre Santos de Atena para morir en paz, quizá, Faraón, podría colaborar. No entendí. Yo no entendí tampoco lo último fue de que me estás hablando, pero lo de Shineon es este, es un tema que originalmente iba a ser ending de, no me acuerdo de si la saga de Hades o de Elicios, de Infierno o Elicios, ahí sí no me acuerdo cuál, pero era un tema que estaba previsto para que fuera un ending, y al final pues quedaron Kimitona Yosora, My Dear y Camino del Regno. Entonces fue de bueno, ya quedó ahí descartada, y me dijeron, ¿la puedes cantar? ¿La quieres cantar? Y yo de, eso no se pregunta, trae para acá. Entonces, pues yo me alegro mucho que a la gente le guste, porque es un tema que lamentablemente mucha gente no conoce, porque no está en la serie. Dice, Muy de Kawai Owo, yo tampoco entendí, o sea, voy a ser un poco más explícita, si no voy a hablar como Coraz del Perro Cobarde y eso, porque la voz de Coraje es Ricardo Mendoza, que es la voz de Shiro de Dragón. Nunca intentaba hacer a Shiro, como lo conocimos, pero sé que el perro, me molestaba ese perro cuando lo veía en Cartoon Network hasta que un día me salió así, ¡MURIE! El mejor amigo del hombre, no abuse. Como me salió la voz de Coraje así de, ¡Exorcista! ¡Para que me las instrucciones! No sé cómo podía teclar el perro con sus patas, estaba tecleando en la computadora para que le diera las soluciones. Yo estaba de, ¿cómo puede teclar? Pero bueno, ¡Animaciones! Creo que llegué a entrevistar a quien hacía justo bolsa, a ver si lo puedo traer al canal que decía, ¡Perro estúpido! ¡Wow! A ver si lo puedo traerlo, oiga, hace tiempo lo entrevisté en Shalalá Shalalá Lugar, no sé si me concedan una entrevista en nueva cuenta. Nos vamos a ver, esperemos que sí. Santo de Gemini, falta una versión de Doctor, se supone que esa sí tiene una, bueno, un fan de Google español, aunque solo es la versión, como que la versión corta, ahí del proyecto que hizo Jeromalde, pero una versión full, creo que no, no he llegado a escucharme. Sí, yo creo que se refiere a que las cante yo, pero Dead or Dead, de esa lo interpreto no, hombre, así que no estoy muy segura de que yo pueda llegar bien a las notas o interpretarla como es debido. Lulavay, también la tengo en stand-by, en espera de momento, junto con You Are My Reason To Be, Friends in the Sky, y ahorita no me acuerdo que estoy trabajando por ahí acomodando, bueno, tengo que terminar de arreglar Camino del Regno, entonces, bueno, hay muchos temas ahí que se están trabajando a paso lento, pero seguro y van a salir. Bueno, sobre tus redes sociales, les recuerdo, chicos, están en la descripción, página de Facebook, Twitter, YouTube, para que se suscriban, ahí sigan todo el material que tenemos de Suki y que nos estará compartiendo espero próximamente nuevo material. Esperemos que sí. Si el tiempo lo permite, sí. Como es tradición, siempre dejo cinco comentarios antes de despedirnos, pero también supongo que Suki va a tener cosas que hacer, los podcasts no los hago tan largos también para que todos pertenemos los pendientes, como decimos aquí en Ciudad de México y Jalisco, así que esparen, recuerden preguntas siempre y cuando sean, no sean preguntas de temas para adultos en el social. Gracias a las ocho de la noche, pero no, YouTube ahí, papi, YouTube nos puede quitar. Sí, YouTube es como de medio malito por ahí. No se puede luego mencionar ese tipo de cosas. Dice, Santo de Géminis, los temas de Santiashó. Ah, verdad, ¿cómo se llamaba el tema? Bueno, el opening de Santiashó sí tengo ya letra, solamente tengo versión TV, eso sí, es lo único que tengo, pero ese también, ese tema también ahí lo tengo previsto para sacarlo. El ending, todavía no tengo letra, eso sí, ahí sí, todavía no lo trabajamos, pero como dije, tengo pensado, planeado, y pues interesa en tener lo más que pueda de Saint Seiya, así que pues ahí vamos viendo Chikyugi, es algo que tengo que regrabar, tengo que arreglar también, ahorita me voy acotando de Chikyugi, porque tiene que quedar mejor de lo que en un momento yo pensé que me había quedado, entonces pues ahí vamos, ahí vamos, vamos a tener temas de Saint Seiya para rato, porque pues ahí tengo también Hana no Kusari, que esa no la voy a tocar, me siento que quedó bien, entonces pues ahí vamos, poquito a poquito. Dice Fernando Benítez, saludos de Celaya, Guanajuato, México, espero y se sigan, y se sigan adaptaciones de temas musicales, te adoro. Ay, pues muchísimas gracias Fernando, muchísimos saludos hasta Celaya, Guanajuato, y vamos a ir trabajando en varios temas, no solamente de Saint Seiya, sino también lo que viene siendo Pokémon y Saber, Marinette J, directamente, creo que por ahí sigue en pie lo de Slayers también, con temas musicales de Slayers, entonces pues bueno, hay muchos proyectos de los que estoy de esa índole musical, pero van a ir saliendo poquito a poquito, pero de que salen, salen. Dice Yenikomori, si antes de iniciar la canción de Shineon, como tal, hay un discurso de despedida de Kurumari a Ceseya, pero solo mencioné el final del discurso porque es algo largo. Ah, bueno, ahí sí yo no sé, porque pues yo descargué simplemente la música, o sea, el tema musical, tal cual, nada más antes. Nos quedan dos únicamente chicos, dice Ángel Light, ¿cuál es tu personaje favorito de la franquicia de Ceseya Zuki? Femenino, Saori Kido, Atena, es mi personaje favorito, como dije, es un personaje que está muy infravalorado, siento que es, ella es un personaje que se debe estudiar más, analizar más, entre muchas otras cosas, y masculino, ahí, ay, bueno, bueno, dirán, ah, qué cliché, pero pues, mi pony, mi pony con alas, ella es mi personaje favorito masculino, pero tengo muchos otros, muchos, muchos, muchos otros, pero como que el que se ganó mi, mi corazoncito desde chiquita, pues, pues ella. Miren su cosmos, está ardiendo. No sé si te acuerdas de la película de la llena del santuario, ahí fue un orgullo haberla traído junto con todos los fans, yo me cargué de la logística para que se doblara con las fuertes originales, de Tiamon Films y Toy Animation, me regalaron el póster de la película, y cuando la fui a ver al cine, me estaba muriendo de risa con la interpretación de Jesús Barrero, que Sauri le había caído encima, y dice, ah, Sauri, cuánto pesas, y decía, mira su cosmos, está ardiendo. Es que, ¿cómo le dices eso a tu futura esposa? Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Sí, me lo dijo, nada más lo vio con una mirada bien despota, y hasta se veía el fuego ahí. Así, vas a ver, Pony Conala, vas a ver, llegando a la casa. Ni con la armadura de Sagitario saldré avante. Ok, chicos, pues ya, la última pregunta, ahí la voy a elegir al azar, les haré tres segundos y contando. Tres, dos, uno, se les acabó el tiempo, vamos a elegir al azar, el que se quedó es el de y dice, está ardiendo de rabia. Bueno, no tanto de rabia, sino creo que de enojo, porque, bueno, también tengamos que tener a Sella, ¿no? Le cayó en la columna y hasta se ve cómo se levantó con el dolor, ¿no? Pero fue porque este yoga no los cachó, también fue culpa ahí de yoga que dice, los cachos, los cachos, mejor me quedo de dos. Sí, porque viene muy fuerte el asunto, mejor no. Mejor le dejo que le caiga encima y nada más se ve el mega golpesazo que le dieron. Sella, te cayó una diosa encima, deberías estar agradecido. Mi espalda está agradecida, pero mi cuerpo no. A ver si, ya espero, les digo, todavía no sé, tal vez sea por la siguiente semana, chicos, tal vez pasamos con la leyenda del santuario o con la versión de Netflix, pero vamos a tratar de hacer como que unos dialoguillos ahí de parodia con Sella y Atena, espérenlos y tal vez se suban en el canal de Suki, tal vez en el mío, todavía no se sabe, ahí es cuestión de que lo vaya platicando con Suki, a ver cómo lo vamos haciendo y qué nombre le vamos a poner también, porque hay que bautizarlo. Pues sí. Nos fue un gusto estar con todos ustedes, chicos, en un nuevo podcast. Muchísimas gracias, 90 Suki, por estar aquí, por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, en el caso de mis programas siempre lo despido con ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez el poder del cospos? Pero me gustaría escuchar a la diosa Atena con esa despedida. Ah, bueno, entonces, ya, ahora sí, directamente ya me despido, digo algo y lo digo, o cómo está ese asunto, porque estoy en algo nuevo. Si quieres hacerlo practicando en tu mente antes de despedirnos, cuál de los otros dos comentarios por aquí, como que los, el bonus. Dice, Yonikomori, descuida a Suki, yo lo sé porque tengo el disco, obvio. Dice, sería lindo si Faraón agregar al final del disco a tu versión para más emotividad. Ah, ok, pues pásame el diálogo y ya vemos, este, cómo lo grabamos y que, si hay un soundtrack, pues hay que tener cuidado con los soundtracks, pues vemos cómo lo ponemos. Sí, y ahí sí. Pero bueno, entonces, pues, caballeros, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Espero que pasen un excelente domingo e inicien muy bien su semana. Pero, ¿y ustedes? ¿Han sentido el poder del cosmos? Gracias chicos, hasta la próxima. ¡Adiós!